El blindaje del gobierno para con Alejandro Toledo ha sido el tema desde hace dos semanas. Hoy estamos con el presidente de la Comisión de Fiscalización, al que no le quisieron dar todas las facultades investigadoras que debía tener una comisión, por lo menos en lo que significa la comisión. Ahora la decisión está en el pleno. Don Gustavo Rondón, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Qué placer y qué privilegio. Y un feliz día, un cálido abrazo a todos los papás del Perú. Bueno, esta encuesta, en la que claramente el 85% de la ciudadanía en el Perú no le cree a Alejandro Toledo, ¿le genera a usted algún tipo de sentimiento con relación a la investigación? Sí, un sentimiento bueno. Vale decir, creo que es una magnífica oportunidad, Enrique, para lo que decía Lourdes en el bloque pasado. O sea, esto de recuperar la confianza en la población. O sea, justamente creo que el Congreso no se hace querer porque a veces marcha contra la corriente. O sea, hay cosas que hay que investigar. Y en ese sentido, ese 85% de la población te está diciendo, hay que investigar. Y no para crucificar a Alejandro Toledo. Yo creo que con toda la prerrogativa del debido proceso, para que se esclarezcan las cosas. Porque ante una cosa que es contradictoria, hay que buscar la verdad. Para usted, las últimas declaraciones del abogado notario, que según él fue contactado por Alejandro Toledo, e incluso se le sugirió el nombre de Coteva para la empresa, o las revelaciones con relación a Abraham Dangón, el ex miembro de seguridad de Alejandro Toledo, responsable de seguridad, que se ha metido en una serie de cuentas y de disposición de dinero, ¿generan muchos más indicios de una situación irregular de parte del expresidente? Sí, es correcto. Dicen que el peor enemigo de uno es uno mismo. Y en el fondo, una de las cosas que en todo este caso se ha dado, es de que aparte de que aparezcan las casas, aparte de que haya estas inversiones, aparte de que haya la empresa offshore, en el fondo han sido las declaraciones, en respuesta a cada cosa que iba apareciendo, contradictorias. Y entonces cuando Alejandro Toledo nos visite en la comisión, lo cual yo resalto y remarco, creo que fue un gesto democrático y de transparencia importante. Pero pareció una declaración política, de un candidato. Claro, pero justamente debió haber cuidado, en todo caso, él hasta suscribe, dice, yo no tengo, yo no he formado empresas y si así me comprueban, me retiro de la política. Debe retirarse. Y justamente Rudelman, dice, el señor Toledo ha estado conmigo, me ha sugerido el nombre. Me ha contactado para formar la empresa. Me ha formado la empresa. Entonces, la cosa medio complicada, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿el gobierno comete un error al blindar a Alejandro Toledo? ¿O es natural que blinde a un socio que le crea y que de pronto tenga alguna información que no tenemos nosotros? Tú has mostrado encuestas que dicen que hay allí una baja del presidente. Y yo creo que a todos los factores que ha sido muy bien nombrando y han estado conversando con Lourdes, creo que se agrega el de los pactos impropios o equívocos, ¿no? Entonces, en el fondo... O sea, para usted la población, este 85% o quienes desaprueban al presidente, sí entienden que el gobierno está de manera inconsecuente, o sea, con poca consecuencia, blindando a Alejandro Toledo. Claro. O sea, en el fondo, la idea, indudablemente, que se trabajan los pactos dentro de un espacio como es el Congreso. Pero cuando ya la población te dice hay que investigar y tú sigues avalando de que no se investigue, es más, vas contra las propias facultades del Congreso. O sea, es como que a un médico le digas no atiendas a tu paciente. El Congreso fiscaliza, legisla, hace control político, representa, y entonces ahí, ante una cosa evidente, más bien tendríamos que hablar. Claro, pero el presidente, los miembros de Gana Perú y de Perú Posible dicen, esto está judicializado, la fiscalía ya está trabajando en esto. ¿Por qué doble investigación? Bien, ahí a mí me da pena porque, en el fondo, lo he escuchado de mis mismos colegas, vuelvo a reiterarte, el Parlamento, una de sus funciones principales es fiscalizar. Ahora, es verdad, también hay que reconocer, y yo en ese sentido sí comprendo, de que muchas veces las comisiones de fiscalización, Enrique, las han puesto como venganza, como persecución política, y eso tampoco debe darse. Entonces, debe respetarse el debido proceso, pero sí se tiene que complementar la investigación. Mira, la fiscalía muchas veces no toca todo. La fiscalía hace investigaciones un tanto privadas, y creo que ayuda mucho esta cuestión de la participación del Congreso, porque ayuda, ayuda para esclarecer la verdad. Ahora, si es verdad que este dinero que se está moviendo a través de estas tres o cuatro empresas formadas en Costa Rica es de Alejandro Toledo, pues para muchos será obvio que este dinero será producto de corrupción durante su gestión presidencial. Si fuera ese el caso, ya no basaría de pronto la Comisión de Fiscalización. Debería, como Alan García se hace en el Congreso, formarse una Comisión Investigadora Especial? Siempre y cuando no se arribe a las cosas que has dicho tú, porque, por ejemplo, sería un delito flagrante, ¿no? O sea, sería una cuestión que todos indudablemente nos preocuparía, porque a todas luces, y conversando con la unidad de inteligencia financiera, en el fondo son bastante dinero que en una empresa offshore de tres dólares, con socios que en el fondo ya hemos visto cuáles son sus títulos, y se invierta fuertemente y probablemente en negocios no rentables, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que jugar, ¿no? Que además no están funcionando como negocio, porque la casa no está alquilada, la oficina no está alquilada, por el contrario, se está invirtiendo en remodelarla, entonces ni siquiera es que la compré para alquilarla y la estoy haciendo generar para que de alguna manera me rinda y me devuelva la inversión. Correcto. Entonces, no son negocio, son ni siquiera inversión, son gasto hasta ahora. Así es. Entonces, sí, vuelvo con la pregunta, ¿usted sospecharía de corrupción durante la gestión de Alejandro Toledo, si es que se prueba que Alejandro Toledo tiene que ver con estas empresas? Bueno, yo no adelanto juicios, pero sí vuelvo a reiterar que de comprobarse sería un delito extremo, ¿no? Y, bueno, muy doloroso, tanto para el partido, tanto para el expresidente y mucho más para el país, ¿no? Indudablemente, yo espero que no sea así. En ese caso, ¿sí se justificaría una comisión investigadora especial, como es el caso de Alan García y la media comisión? Ya, podría ser, ¿no? Una vez que pase esto de la comisión investigadora de fiscalización, si es que no llega a eso, pero vemos indicios muy grandes que podrían trascender todo ese mecanismo. ¿Cuáles irán los siguientes pasos de la comisión de fiscalización? Es decir, lo primero, suponemos pedir que el pleno les dé las facultades de comisión investigadora. Sí. ¿No es cierto? A pesar de que para el entender de la comisión, prácticamente han sido dadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos audio, transcripciones, videos, la moción de Mauricio Mulder es enmendar al consejo directivo, que no tiene facultades para mandar al archivo estos pedidos, y que se pase al pleno, se debata, se lea, se vote, y salió 48-46. Pero ha salido una versión de oficialía mayor en la que lo que habría sucedido es simplemente poner en debate. Digamos, en debate la moción. Pero, digamos, ustedes necesitan un mandato explícito del pleno. Muy bien, si el pleno se los da, ¿cuáles serán los siguientes pasos? ¿A quién van a citar? Tenemos varias personas en cartera. No voy a adelantar de repente nombres, pero de la esfera nacional. ¿Van a citar a Rudelman? Claro, hay que citarlo a él. O de repente una comisión que pueda viajar a Costa Rica. Hay que, me han dicho que va a venir el empresario Joseph Maimann. Entonces, así como cuando el expresidente Alejandro Toledo llegó, de repente podríamos aprovechar de tener... ¿Debería volver Alejandro Toledo a la comisión? Sí, yo creo que sí, porque en la altura en que él fue, hubo una verdad, o un momento. Pero ahora han aparecido otras... ¿La suegra de Alejandro Toledo debería venir? ¿Puede la comisión citarla o ir a tomarle su testimonio? Sí, también, porque es una pieza clave. Si nos dan las facultades de comisión investigadora, yo creo que sí. ¿Y le van a levantar el secreto bancario a la suegra de Toledo, a Toledo, a Joseph Maimann y a Abidamón? Está en juego mucho dinero que va a un offshore y que viene al país, que no se sabe el respaldo de ese dinero. Definitivamente para eso es la facultad de investigación, porque ahí hay que levantar secreto bancario, reserva tributaria, movimientos y de repente también, como estas personas están fuera, para traerlos de grado fuerza si es que no aceptan las invitaciones. O sea, el caso amerita todo ello. Muy bien, ahora, este tema se desarrolla en gran medida en Costa Rica y gran parte de lo que nos vamos enterando es por investigaciones tanto de los periodistas en Costa Rica como de las autoridades de Costa Rica. Y la presidenta y el fiscal general ya ha dicho nosotros vamos a avanzar en tanto el Perú demuestre que es delito. ¿No es cierto? Entonces, la investigación no está aquí, congresista, está allá. ¿Qué van a hacer? Bueno, yo también reflexionaba al respecto y es otra de las serias llamadas de atención al Parlamento aquí en el país. Así como ha habido una especie, entre comillas lo voy a poner, de blindaje, ¿no es cierto? Y que estamos desaprovechando la oportunidad de hacernos querer, digo yo. Porque en el fondo, si la población está pidiendo búsqueda de verdad, de transparencia, creo que hay que responder en la misma medida. Y la otra es la que acabas de decir tú muy inteligentemente. O sea, estamos en una investigación súper rápida y nosotros todavía estamos discutiendo si nos dan o no nos dan facultades y todo ello. Y cuando estamos perdiendo tiempo valioso, porque yo creo que tanto al expresidente Alejandro Toledo como a Perú Posible, creo que a todos, a todos, nos va a hacer bien actuar rápidamente, muy seriamente, en el justo medio y con toda la transparencia. Pero el tema está en Costa Rica, y vuelvo. Sí. ¿Ustedes van a poner el ojo en Costa Rica? ¿Van a contratar estudios en Costa Rica? ¿Van a viajar a Costa Rica? En esta semana vamos a finiquitar las ideas sueltas que ha habido. Vale decir, una puede ser de traer gente de allí, la otra que viaje a una comisión especial allí, y la tercera de que pueda haber una especie ya de vínculo directo entre parlamentos, ¿no es cierto?, comisiones respectivas, y de repente también pedir informaciones hacia presidencia y también estos estudios. ¿Confían en que la Cancillería va a ayudarlos a obtener esa información? Porque mucha de esa información va a tener que ser a través de Cancillería. Correcto. Para ser oficial. Sí, o sea, yo vuelvo a reiterar, estamos ante una magnífica oportunidad de darle al país tranquilidad, para todos, ¿no? Y en ese sentido creo que gana Perú, en este caso, dentro del Parlamento, Perú posible, la Cancillería, Relaciones Exteriores, todos tenemos que ponernos a trabajar y de la manera más transparente. Don Gustavo Rondón, muchísimas gracias por su presencia esta noche. No, muchas gracias, y vuelvo a reiterar el placer inmenso de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que lo siga pasando muy bien. Ah, igual. Vamos a una pausa, regresamos. Juan Cheput, ya está con nosotros.